¡Suscríbete al canal! 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 lo digo. Era la sorpresa para los invitados, Cari. Bien, escuchá, pero hay una cosa, ellos ya, ¿cuánto hacen que están juntos ya? Un año y... Meses. Un año y meses, escuchá. ¿Cuántos meses? Ya pueden comer mojitos porque después, si comen mojitos todavía no hay mucho conocimiento. Sí, que era. Pá, pico. Me encanta. No se puede chupoñar, digamos, ¿verdad? ¿Cómo que no? Más rico. Si los dos comen se puede. Si los dos comen se puede. Este tema me importa. Dame un beso, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquito? Esos rulos, Dios te los bendiga, mi amor. Le dije cuando la vi a ella, parece salía un cuentito tipo Saraquet, todo en su lugar tiene ella, toda chiquitita. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo es el tema del chimichurri? Vamos a hablar de cosas importantes, ¿verdad? Claro, porque el ajo, viste que el ajo y la cebolla son dos vegetales, acá está el chef que va a acreditar lo que estoy diciendo, que son bravos, son medio antisociales, son sanísimos y todo lo demás, pero es bravo, ahora, eso pasa si come uno, suponete la primer cita, asado y viene el mozo y te dice chimichurri. Bueno, yo lo primero que hago es decir, Jessy, vos querés chimichurri, si me dice no, 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 muchas gracias. ¡Excelente! Me encanta, claro, pero... Pero si yo, como pasó, dice chimichurri, ella dice sí, yo digo, dale, vamos del chimichurri. Aparte que esta muñequita te diga si hacía chimichurri, dijiste, dame caso, ya está. No le importa si tiene el perejil entre los dientes, nada, chuki chuki, ya está. ¿Puedo hacer la prueba de... Entonces podemos hacer la prueba del mojito, del chimichurri y el beso? Obvio. Pero yo sé, lo decís como, ¿sabes qué? ¿Qué tal? Pumpi, pumpi. ¿Ya que tal? Pare, pare. Para vos, pasa, para, para. Ay, amo, amo, esto, dale, dale, probamos, usted y ya está. Mi amor, ¿vos a querer chimichurri o no? No. Ah, entonces no. Hoy no, ¿ah? Pare, yo escuché, ya lo habrán contado, porque cuando estalló esta parejita hermosa, que fue como que todo el mundo... Viste que hay parejas que son como aprobadas, por más que no necesiten la aprobación de nadie, más que la de ustedes, está claro. Pero como son públicos, este, nada, empiezan a llegar los comentarios, uno se da cuenta cuando está como que buena onda o cuando no, más o menos en general. Usted fue como aprobada, así todo, como que re linda, inimaginable, ¿verdad? Sí. Porque ella es Arakei, vos sos una cosa toda de negro ahí, rock and roll, ¿entendés? O sea, inimaginable, ¿cómo conquistaste a esta muñeca? Eso es para que todos los que andan de negro, rock and roll, como dijo Karina, sepan que hay esperanza. No, no, no. Pero para qué fue amor a primera vista, chiquiliné. O esa es la sensación que a mí me dio cada vez que los veo en todas las entrevistas que han dado y contado su historia de amor. Yo creo que como que cada cosa es a su tiempo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Conocemos o nos conocemos hace años. No, ya sé, sí. O sea, chicos, Fabies, Canal 12, coincidimos en un montón de cosas, pero nunca nada, hasta incluso en un juego que hubo, ¿cómo se llamaba? Salve ese tiempo. Salve ese tiempo. Ahí está. De Canal 12, que era ir al Cerro Pan de Azúcar y hacer como diferentes, no sé, acrobacias. Era un programa de aventura. Ahí está. Pero era todo medio... En el parque Ecoaventura. Sí, ahí está. Y coincidimos, que a mí me tocó en un grupo y en otro, pero nada, hola, ¿qué tal? O sea... Nada. ¿Se contó eso? ¿Cuándo, Jessy? Pero una vez que, bueno, que una amiga me invita, que vive en Marindia, me invita a ir un, no sé, a un espectáculo que había allá en Atlántida, porque siempre salíamos acá a Montevideo con ella. Y me dijo, bueno, ahora venís para acá y te quedás dormido en mi casa. Digo, bueno, dale, bárbaro. Y me dijo, vamos a ir a un toque que hay, que parece que está bueno. ¿Cuándo fui? Me quería morir. Era horrible. Mira, o sea... Para no me digas que el toque era horrible y estaba él tocando. No, no, pero el toque todavía no había aparecido, ¿no? Era tipo, no sé, bandas del lugar. Sí, estaba así. Gente con... Bizarro. Creo que era de la tercera edad, más o menos, ¿no? Tipo, digo, che, pero esto no es para nosotros, ¿no? Era como que, digo, no sé, algo como más movido. Vamos a un pub o algo, habrá algo acá. Y me dijo, no, sí, obvio, pero vamos a ver, capaz que está bueno. Y de repente, digo, está. Vamos a ver. Ya nos íbamos. Digo, yo te espero allá adelante. Realmente estaba aburrida. Sí, claro. Entonces, cruzó a Cairo. Y le digo, ¿qué hace este hombre acá? ¿Qué haces, Cairo? ¿Qué haces? Pero años que no nos veíamos. Años, ¿no? Años. Todo bien. ¿Qué haces acá? No, yo toco. ¿Cómo que tocas acá? Porque no... Primero era todo cumbia lo que se estaba escuchando, ¿no? Y cómo que iba a tocar ahí. Era, no sé, iba a salir a rock and roll. Como que no pegaba nada. Y le digo, no, yo ya me voy. Y digo, porque la verdad que me muero de hambre. Hacía frío. Sí, frío, hambre. Tenía hambre. Estoy embolada. Chao, hasta luego. Y no, me tenía que levantar temprana el otro día. ¿Lo qué? Me tengo que lavar el pelo. ¿Con qué no? Con tal de irse... No, no, pero además éramos los últimos. Y eran los últimos. Y una prueba de sonido que duró como que parecía que iba a tocar, no sé, los rollistons. No, viste de lado, que nos da. Y pipú. Hola, hola. Ta. Y yo me digo, vamos, no. Ligo, che, empecé a tocar y nos vamos porque yo no puedo más. Dale, sí, sí. Bueno, fue así, empezó y nos fuimos. Además, a medida que iba transcurriendo el evento, la gente se iba yendo. Ay, qué horrible cuando pasa eso. No, nosotros éramos los penúltimos. Ay, quedaba otro. Pasa que si era como viera a la gente y van a tocar rock pesado. No, pero además es como decía ayer, si era un evento me vio pesadote también. Claro, sí. Muy pesado. Y yo soy como los turcos, viste. Te voy contando la clientela. La clientela se me estaba mermando. Claro. Y nada, en un momento creo que habían 35 personas. Ella era una de las 35 personas. Y la vi que estaba al lado de la puerta. Pero ahí ya estaba esperando que te distrajeran y ya que no salía rajando. Todo esto, creo que quede claro que todo esto, como siempre, sin ninguna segunda intención, ni tercera, ni cuarta, se dio que ella estaba ahí. ¿Y cuándo se despierta esa décima intención? Porque hasta ahora me hacen el cuentito de mucha gente. Porque mira, en realidad al otro día del toque ese me mandaste un mensaje por Instagram porque ni ahí desde... Yo tenía Instagram en aquel momento. Sí, tenía Instagram. ¿No tenés más? No. No. Y me dice, che, tan aburrido estuvo que se fueron seguidos. Claro, pobre, lo dejaste tirado. Le digo, no, me tenía que levantar temprano. Pero era verdad todo. Y estaba cansada. Y bueno, y de ahí, bueno, nada. ¿Te invitó a salir por el Instagram? No. No, no, no. Ah, mijo, qué lentitud. Porque hablamos esa vez y no hablamos más. Pero por... Y hasta que un día, no sé, tipo, de un me gusta o algo así. Coqui, qué lento salió, Cairo. Sí. Escuchame, mira vos, Coqui, en eso ya te hubieses tirado 40 flechas. Ah, no sabés cómo. Hasta que dé en el blanco. Bueno, sigamos. Y coincidimos en otro evento después de eso. Que, bueno, eso no fue un evento, en realidad yo fui una amiga. Pero coincidimos, sí, en el evento de Mac Dia Feliz, en Tres Cruces. Gracias, Mac Dia Feliz. Y eso fue... Y ahí entra hamburguesa y papa frita. Mediados de octubre. Tengo un problema en McDonald's con una vela. Claro, pero no puede ser que un hombre, que no lo hubiese hace años, te lo cruces dos veces. Y ahí estaba el destino. En menos de un mes. Ay, se me hizo la cabeza con las hamburguesas, las papas fritas. No, lo que... Fue con lo que nos hicimos la cabeza. No, lo que... No, la diga esta. Pero también te... Ahí ya afilaste todo. Pero no le salió. No, no me salió, porque en realidad... ¿Otra vez fracasaste, boludo? Pará, porque esto... Pará, porque sigue. Cuando terminamos, cuando nos encontramos en el evento, ¿qué pasa? Los que conocen a Jessica, y esto siempre sin segundas intenciones, es una gurisa muy chispa, ¿viste? Sí, claro, ya la conocemos. Entonces yo cuando la vi, dije, está, estoy salvado, porque yo sé que los eventos de McDonald's son muy, muy intensos. Claro. Qué baile, qué, 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 cómo se llama esto cuando... Farándula y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo le dije, mirá, Jessy, yo me encargo del tema hamburguesa, vos encargate de la parte del baile. Sí, la social, lo baile y todo eso. La mandé, la mandé para ahí. Y cuando terminó, y nos divertimos, porque estuvo bueno en todo, y ella me dice, nos regalan la Big Mac. Está, es la forma de la Big Mac. Claro. Qué bien, guacha, qué bien. Se la jugó porque sos un lento, loco. Sos un lento, tuvo que ella decirte, ¿entendés? No, pero para que esto sigue. No, no, ya me calenté. Ya me calenté, vos. Ese aplauso lo guardaría. No, no, no. La cuestión... Ah, yo también voy a hacer lo mismo, porque estoy contando una historia y quiero estar cómoda. Voy a hacer lo mismo. La picada y el buen equipo. Tenemos las suelas limpias, ¿no? Lo único es que me robaron el mate, pero está. La cuestión es que cuando me dice, cuando me dice, la comemos acá, la vamos a tu casa, yo no, vamos a tu casa. Ajá, bien. Comimos la Big Mac en la casa, no sé qué, no sé cuánto. Conocí al gato también, conocí a Felipe, que estaba ahí en el abuelo. ¡Ay, lo amo! El primero de la familia que me recibió fue Felipe, ¿verdad? Que hubo ahí como un encontro, no son tres o dos de ahí, pero está, pero bien. Bueno, terminamos de comer la hamburguesa y son esas cosas que pasan, ¿viste? Que como que se da, le di un beso y ella respondió, o sea, porque viste que si a vos te sacan la cara o lo que fuera, está, ya fue y pedí disculpas y te montaste. ¡Ay, me muero! Ahí me sorprendiste, porque venía Gentoli. Ahí aguantamos los dos. Aguanté. ¿Y cómo estuvo el primer beso, que es muy importante? Menos mal que no sea chimichurri la hamburguesa. Pero tenía cebolla. Tenía cebolla. Y ahí un beso, dos besos, tres besos y me dice, ahora te vas. ¿En serio? Sí. ¡Qué bien! ¡Qué más que con las ganas quedó picando ahí! Sí, sí. Pero yo me fui. Se fue, sí. ¿Qué crees? No, no, porque... Decime, fui como que te dicen... A veces se puede ver más espeso también, mirá que... Y tan fácil no es la cosa en la vida, ¿no? Claro. Era Jessica su niño. No, pará, tío, no. No, no, no. No, no, no. Claro, estaba ahí. No, no, no. Te moriste, se te caía la baba, te fuiste de ahí como yo que te fuiste. Me voy. Me fui, nos despedimos, bien, evidente. Y quedamos en... Quedaban en el chau. Y ahí en realidad, esa misma noche ya seguimos nosotros chaupeando. Sí, no paramos más de hablar. De esa vez, sí, que hablamos todos los días de ahí en más. Sí. Porque la vez anterior, chau, nada. Pero como que coincidí por segunda vez, dije, ay... No, y hubo un beso, la otra vez no. Sí, no, la otra vez, pero ni nada. O sea, apenas lo saludé y nos sacamos una foto que subían. Porque, por lo menos ponía que estaba en un lugar que tenía otra, que era mentira. Todo mentira, re... Pero acá lo que me queda... Tengo que hacer el juego, Luli, yo lo sé, porque nunca leo los guiones, nada. Me porto horrible. ¿Qué hago, Coquis? ¿Tanda? Ay, qué cara de malo, Coqui. Estamos contando una historia linda, vos, ¿no? Coqui habló con la boca del costado, así con Tanda. Habló con la boca del costado, me siento maltratada, Coquis. Nuestro corazón acá. Ustedes vieron, chiquilines, lo que yo sufro en este programa. El maltratado... No, vení, Coqui, Coqui. Coqui. Se fue, aparte me robó el mate, me... No, no, no me lo devuelve mal, botija. Bueno, escuchen, después de la tanda tenemos un juego. Bien, es un juego... Yo no quiero que se peleen, chiquilines, porque este es un programa de amor y paz. Es un juego donde, bueno, vamos a tirar algunas preguntas y queremos saber la verdad de quién tal cosa, quién tal otra. Opa. Yo a Jessica le tengo fe que no mienta, pero vos... Vos me conocés y sabés que yo no... Vos. Él es mentiroso, sí. No soy mentiroso. Como todos los hombres. Pero, espera, espera. Como todos los hombres. Te dije que tiramos a lo que sea. Perdón que entretenga un poco, yo sé que están con el tiempo acotados. No, no, pero sí, sí. No es una competencia, ¿no? No, porque si es competencia se pelean. Sí. No, yo no me peleo, vos sos mal perdedor. No, vos sos mal perdedor también. No, vos sos mal perdedor. Leo Sagitario, es juego contra juego acá. ¡Va! Sí, sí, sí. Son competitivos. Somos competitivos, pero nos apoyan. Yo soy re competitiva. A mí no me gusta perder a nada. Ya sé. Y jugaba una vez, ¿no? Y me lo ve chupé para variar. Claro, yo jugué en Peñarol y ella me hacía peor. La diferencia, a ver, me hiciste acordar. ¿Qué? No quiero decir la palabra. Porque ella juega re bien al fútbol. Jugó al fútbol profesional, nacional, si no me equivoco. Sí, sí. Y yo soy amateur ahí, tiqui, tiqui. Con suerte una moña, ponele. Diciendo amateur, ¿te calientaste? Sí. Y yo me caliento con todo, mijo. Me caliento, no quiero perder a nada. Juego el Mami Humble y hago papelones porque me voy de la cancha a los jajos. Soy horrible. Bueno, me voy a ir a la tanda, se viene el jueguito, se viene más la fusión. Esta banda que vinieron todos los chiquilines de mi generación, ¿verdad? Que están aquí. Vamos a seguir agitándose. Viene Nachito, como siempre, con esos platos espectaculares. Y también tenemos a Mariana Romano, que nos está visitando porque arrancó el carnaval. Y todos estamos atentos al carnaval más largo del mundo. Así que nos va a estar contando un poquito cómo arrancó ahí el teatro de verano, que como saben, lo ven todas las noches en la pantalla de BTV. Antes de irnos a la tanda, te digo que cuando vos te vas, tenés una fiestichola. Bien. ¿Eh? Estás apurado, se te rompió el auto. ¿A quién llamás? A Radio Taxi 141, que lo podés también pedir por WhatsApp enviando al 092 141 141. ¿Qué haces? Ponés el número de puerta, la calle, la esquina y ahí te mandan el taxi a tu casa. A 141 y podés pagar con todas las tarjetas. No lo leí, me lo sé de memoria ya a esta altura. Muy bien. Nos vamos a la pausa, voy a recuperar mi mate. Y enseguida volvemos con mucho más, Karina, con vos. Quédate, que ya volvamos. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo, cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón, te digo que no iba a encontrar uno como él. Y me dio alguno mejor, que me trata mejor. No, 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 no.